Hola, yo soy Micaela Ruiz. Y yo soy JJ Lo Mío. Y esto es lo nuevo de la escena independiente. Es Funca Fest acaba de anunciar el cartel de su nueva edición y está... Crystal Castle, Ilya Kuriaki and the Valderrama, Asensio Pelados, Carla Morrison, El Regreso de la Máquina y los Alcaloides, Moshi Moshi, Skinny Jeans, Binu, Eva, Mina y Esfumita. Además, artistas visuales, artes escénicas y culinarios. Este 22 y 23 de septiembre en el Palacio de Cristal de Guayaquil. Porno está de gira con Koala Precipicio. Este 26 de julio en Quito, el 28 de julio en Noja y el 29 de julio en Cuenca. Un show de pop sucede. Este fin de semana grabamos la segunda tanda de los hits de verano. A principios de agosto salen, así que no se lo pierdan. La Bienal de Cuenca organiza la exhibición Artefactos y Artilugios. Artistas Cuencanos en Acción. La exhibición presenta el trabajo de 26 artistas emergentes y está abierta hasta el 31 de julio en el Museo de la Ciudad. Empieza la semana del rock. 63 bandas, más de 300 músicos y 7 días de rock del 24 al 30 de julio. Hay masterclases, un escenario para bandas nuevas y un escenario proyección. Toda la información está en su página. Un jardín propio. Es del proyecto interactivo de Rafaela Palachos Correal, en el que investiga la relación de su abuela, que vive en Cañal, con las plantas de su jardín. Entren a unjardinpropio.com El Carpazo acaba de anunciar la fecha de su quinta edición y es del 7 de octubre. Hay dos películas de cotidianas en el cine, Quilla y Quijotes Negros. Vayan a verlas. Escuchen el nuevo proyecto cuencano, Jurupís and the Sheeps, y su nuevo tema, Paraísos. El proyecto We and the Machines acaba de anunciar su gira nacional en 12 ciudades del Ecuador. Esto es todo por esta semana. Nos vemos la próxima.